Música ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Mi nombre es el Arac Bernal El día de hoy les traigo un tutorial Slash truco de magia que me enseñó Mi gran amigo Cristóbal Angélico El mejor mago, ¿no? Como su doctor Simi Que vale pa' pura madre con su pinche penicilina Que no sirve para nada El día de hoy les traigo este tutorial Para ustedes gente pobre, que tiene el iPhone 7 Plus Y que puto asco Y quieres el iPhone Straight Edge El iPhone X10, como quieras llamar Si quieres el teléfono yo les voy a enseñar este método Si ya tienes el iPhone 7 Podrás transformarlo al X Y ese tipo de cosas extrañas que ustedes saben Ya sé que estoy diciendo, así que empecemos este tutorial Música 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 Y a todos y chinga tu madre Y a la verga ¡Pueso con la luga! ¡Manigüena!